Nuevamente, Ninel Conde se convierte en el centro de las miradas dejando a un costado las polémicas que han creado usando su famoso nombre en los medios de comunicación. Siendo ya un hábito para la mexicana enseñar sus glamurosos outfits en Instagram, no quiso pasar por alto el comienzo de esta semana y enamoró a sus seguidores con un encantador conmigo rodeada de una espectacular piscina con conexión al mar. La recordada actriz de como en el cine enganchó a su público con un pequeño fragmento de su belleza, mientras salía recostada en un sillón, tipo reina. Sin duda, la pareja de Larry Ramos es partícipe a mostrar su porte y hermosura cada vez que poste una imagen en la red de la camarita y en esta oportunidad no fue la excepción. Se conoció que Ninel se encuentra hospedada en un ostentoso hotel de Cancún, disfrutando de unas placentas. Por otro lado, días atrás, la estrella de 44 años abarcó las primicias por el hecho de que le preguntaron en Instagram si deseaba convertirse en madre por tercera vez, ante lo que no se quedó callada. Sin importar su edad ni el hecho de tener un problema legal con Giovanni Medina, padre de su segundo retoño, la oriunda de Toluca de Lerdo confesó que la llena de ilusión crear un hogar con su actual tortolito. Así que por ende, Conde no descartó que podría tener planes a futuro para dicho fin y negó los rumores de que actualmente está embarazada, algo que quedó... ¡Suscríbete al canal!